Pues bueno, ya casi llevamos un año haciendo esto, pero es hora de parar. Y la verdad no quiero decirles esto, pero pues, ¿qué más da? Nos vamos a ir de YouTube por un mes. Pues bueno, mis chistes son demasiado malos, así que no importa. Y pues así es, nos vamos a ir un mes. Ahorita este día es 2 de noviembre, pero vamos a regresar, así que no lo olviden. Suscríbanse al canal, por favor. Y la mayoría de decir, pues este huevo en qué va a ser un mes, ¿no? Pero pues la verdad, vamos a seguir trabajando para mejorar contenido y mejorar todo lo relacionado con el canal. Así que no te desesperes, y más bien suscríbete e invita a todas las personas que conozcas a que se suscriban a este canal. Y así podrás ser una mega comunidad gigante. Y bueno, ahora sí, el motivo de esta suspensión de un mes del canal es porque, pues vamos a mejorar el contenido de los videos, el contenido visual, el audio, todo, todo, todo lo relacionado con este canal y mucho más. Así que, como ya les dije, por milésima vez, ¡suscríbanse! Y también algo que les tengo que explicar es, a partir de este receso de trabajo, vamos a escoger un día del mes para cada cosa. Si no entendieron, se los voy a poner más claro. Hay 31 días por mes, o a veces 30. Y vamos a escoger uno de esos 30 días para subir sketches, y el otro tal vez otra cosa, el otro un cortometraje, y otro día otro, y así. Y lo que va a ser de plano todos los jueves, una vez a la semana, va a ser el vlog. Invita a todos tus amigos que están ahí. Agrégalos del Facebook, agrégalos del Twitter, agrégalos a todos los que tengas y conozcas. Te vas a enamorar después de esto. Así que, nos vemos el lunes 4 de noviembre. Y bueno, para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que tengan, en la descripción les dejo mis redes sociales. Ahora sí, descansen un mes, porque después van a explotar. Suscríbanse. Y nos vemos el 4 de noviembre. Bye. ¡Vamos!